Esto en un 100% no, porque hay jugadores que todavía queda un día de recuperación, algunos que han presentado algunas dolencias que son leves, pero vamos a esperar mañana para la conformación del equipo, así que todavía no está el equipo seguro, obviamente están las ideas puestas y sabemos lo que queremos, pero vamos a depender de cómo amanezcan mañana algunos jugadores. ¿Pues eso el León descartado ya va al partido? Sí, está descartado, lo vio el médico ayer, yo creo que para la vuelta del receso de la fecha FIFA va a poder estar en condiciones de poder entrenar. Las otras dudas, don Fernando, ¿dónde están? Misa salió con un problema que se apretó un poquito el doctor, Saravia sigue con alguna molestia, quiere esperar de que mañana esté en condiciones, y básicamente es eso, Brito también hoy día lo entrenó con precaución, que tiene el mismo problema que haya tenido ya con el golpe que tuvo en Arica, si mal no recuerdo, así que vamos a esperar hasta mañana. Son, seguramente son lesiones que lo van a poder y no las limitar para que jueguen, pero vamos a ver cómo están mañana. Las variantes de Católica sin duda van a ser la sorpresa porque no van a ir con el mismo equipo. No se sabe tan bien, ellos tienen un plantel, no han tenido una alineación clara ni para el campeonato de clausura como para la Copa Sudamericana, así que vamos a esperar a esta última hora, pero tenemos nosotros confianza y tenemos que depender de nosotros. Pero solo analizando Católica, ¿cómo se le gana el día sábado? Yo creo que funcionando bien, yo creo que independientemente del real que tengamos adelante, tenemos los recursos futbolísticos para poder resolver los problemas que nos puede poner el rival y obviamente confiar en que también nosotros con nuestro esquema podamos hacer daño. La lucha por el Chile 3 está muy cerrada, pero hoy depende de usted, ¿ven al equipo en la Libertadores 2013? Bueno, dependemos de nosotros en estos momentos, todavía falta mucho, quedan muchas fechas, pero estamos en un momento y en una ubicación que nos da para pelear y ojalá que podamos estar y conseguir ese objetivo. ¿Tiene los partidos más complicados para ese de local, con Unión, con Católica? Con Palestino, con Cobreloa. No, tenemos todo, mira, al principio me decían el partido con O'Higgins, en el caso era el más importante, yo dije un partido más porque Cobresal también fue muy importante para nosotros, el de Católica es muy importante también para nosotros y todos los partidos son importantes y difíciles, todos están jugando a esta altura algo, la tabla de posición está muy apretada en el clausura, la tabla general también está apretada y todos están peleando por algo, así que van a ser todos los partidos muy difíciles. ¿Se confirma el partido de Copa Chile también con Cobreloa la próxima semana? Sí, eso llegó ahora, no estaba planificado, llegó recién hoy día a la página de la RFP, salió que estábamos programados incluso en Calama, cosa que no sé si es motivo consulta o no, pero creo que de alguna manera se tenía que haber visto que nosotros viajamos a Calama, después tenemos que viajar a Antofagasta y después tenemos que ir a jugar a Concepción en una misma semana, entonces, bueno, pero hay que tomarlo de forma positiva, así que tenemos tres partidos importantes. Profesor, empezando los partidos después que viene la otra semana de Copa Chile, apelando a la mixtura que le ha dado el equipo frente a Rica, ¿va a seguir manteniendo eso? Vamos a ver también porque hay tema viaje, y hay un viaje también que cuando nos vamos a Antofagasta nos quedamos ya para ir a jugar después a Concepción, nos quedamos allá, entonces vamos a ver en qué condiciones estamos, en qué condiciones están los jugadores que van a participar, así que no te podría asegurar nada en este momento respecto a la alineación de la Copa Chile. Aparte nos metieron un partido más ahora el día sábado, así que vamos a ver. Muchas gracias.